Hola mi vida, la tortilla de papas es súper fácil hacerla, tienes que tener papas cocidas, las cortas en rodelas o en lonjitas y prepara un frito de cebolla pluma, un poquito de ajo, orégano, pimiento rojo, pimiento verde puedes ponerle pollito desmenuzado, puedes ponerle choricillo, longaniza, lo que tú quieras y eso lo fríe bien fritito, bien rico y después se lo pones a las papas ya cuando están en la fuente pones la fuente, las papitas cortadas en lonjitas, le tiras todo eso y bate unos 3 o 4 huevitos bien batidos y todo eso lo tiras y lo revuelves bien revueltito y después lo aplanas con una palita o con cualquier cosita con una cucharita, lo aplasta bien aplastadito y le tiras un poco de orégano encima y un poquito de merken y lo pone al horno, te va a quedar súper rico, eso lo puedes servir con un poquito de arroz con un poquito de ensalada, con ensalada surtida, lo que tú quieras eso es, bendiciones, cuídate y muchas gracias